Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos al segundo video, el segundo episodio de esta serie de resolver el cubo de Rubik 20x20 Nada más decir gracias a los que apoyaron el video anterior, los vamos a dejar en la descripción Y pues gracias por sus likes, sus comentarios, volvieron nuevos suscriptores Así que muchas gracias, si ustedes no se han suscrito, háganlo, por favor gracias, no les cuesta nada Y pues se sienta bonito el apoyo, así que gracias, tuvimos un par de comentarios, un par de consejos Y vamos a tratar de tomarlos en cuenta para pues ir mejorando Ahora antes de pasar a lo que nos compete a resolver el cubo de Rubik 20x20 Tenemos una noticia que es la definición exacta de agridulce, algo que nos tiene felices pero nos tiene tristes El 6, perdón, el 4 de junio del 2021 en China se acaba de romper el récord mundial de promedio de 3x3 Porque eso es un sentimiento agridulce, nos alegra que el speedcubing vaya avanzando Pero es el último récord mundial que le quedaba a Félix Emdix, lo mencioné en el video anterior Y pues lo pueden ver por todos lados, si ustedes conocen a alguien que es un speedcubing seguramente han visto un estado de que estamos felices pero que estamos tristes Entonces les voy a dejar aquí, creo que lo voy a poner desde antes, desde que mencioné el hecho Les voy a poner el video como por acá o por aquí, no sé, dependiendo como quede mejor Del promedio que se rompió el video completo Igual les voy a dejar el link en la descripción de cómo se rompió este récord mundial Y como les estaba diciendo, es un sentimiento agridulce porque pues Félix ha inspirado a muchas personas, incluso a este niño seguramente Y pues nada, como dicen los jóvenes, un F para Félix Así que dejen su F en los comentarios y vamos a guardar un momento de silencio por Félix Bueno, vamos a jugar Ok Bueno, como pueden ver ya tenemos Es un Pues aprendiendo de esto, yo no sabía cómo se llamaba Pero pues lo descubrí y lo Mencionaron como un overlay Tenemos este marquito Que aquí arriba están mis redes sociales Esas son las que más uso, tengo dos canales de YouTube Este que están ahorita, que es Joel Cuber Tenemos Hablando con Jove, que es un canal de podcast Tengo un par de entrevistas por ahí, si les puede interesar Tengo entrevistas con culturistas, con psicólogos, con profesores de matemática Un montón de gente interesante, así que si quieren pueden pasar a verlo Suscríbanse y denle like a los videos Y pues también mi Instagram, que es la red social que uso más relativamente De verdad, Facebook sí, trato de mantenerlo personal y privado Pues ni tanto, porque si son Speedcubers casi que siempre que me agregan Cada nueva competencia es un montón de amigos extra Pero pues Esas son las que más uso, los de YouTube e Instagram Casi no publico nada en Facebook En Instagram sí, pongo un par de historias de vez en cuando Así que si quieren un poquito de ese spam, ahí está Y bueno, pues tenemos este marco, espero les guste Si tienen algún comentario acerca del marco Igual comentenlo y tomamos sugerencias Con agradecimiento y con gusto y bla bla Ok, entonces regresamos con el cubo Y ahorita están viendo el, si no me equivoco es el 19x19 Porque así no empieza a correr el tiempo del Pues del que estamos haciendo, del 20x20 Entonces vamos ya a eso Y estamos acá de regreso, 30 minutos 1010 movimientos Y vamos a seguir con la otra mitad del centro rojo Que es donde nos habíamos quedado Y vamos con esta fila de acá Veo que aquí no tengo absolutamente nada Vamos a rotar un poquito Para buscar algo que esté un poco más hecho Aquí tengo varios, vamos a empezar por acá Y pues como estaba diciendo Tenemos un par de preguntas que hicieron Y vamos a poner los comentarios aquí Vamos con el primero Y a ver si no me trago con esto de estar cambiando Y viendo una cosa y la otra Vamos a ver Ok, Kevin Asturias Compañero de la escuela ¿Qué? Sexto grado Lo conocí en sexto grado Y Kevin Asturias nos pregunta Bueno, dice otro level Y pregunta si existe este cubo en digital Perdón, en físico O solamente en digital Bueno Les voy a dar igual aquí abajito del comentario de Kevin Hay un Bueno, pues Se llama Gregory No me acuerdo el apellido Les voy a poner ahí el nombre completo De Craig's Puzzles Él es un ingeniero mecánico Y ya tiene un par de años haciendo modificaciones de cubos Y él tiene el récord mundial del cubo de más capas Él lo diseñó y creo que solamente existe ese en el mundo Es un 33 por 33 Si no recuerdo mal Igual, si no, pues ahí está el La información abajito Y pues sí Es incluso más grande que este que estoy haciendo Pero pues Si ven el video Que básicamente se lo subió Guinness El producir ese cubo costaba Alrededor de 7 mil dólares Entonces No es algo que Que se pueda como que vender a las masas Tal vez ya hay un par de locos Que sí lo comprarían Pero Por lo general No No hay mucho mercado Para ese tipo de De cubos Entonces Pues Ahí está ese Si hay uno en serie El más grande en serie Si no me equivoco Es el 17 por 17 Pero No estoy seguro Así que Gracias Kevin por tu comentario Ahí está tu respuesta Espero que Que haya sido satisfecha Y Bueno pues Ahí está Vamos a Armar un poquito más del cubo Y Pasar a la siguiente pregunta Tenemos Varias preguntas De una sola persona Pero pues igual Vamos a ir una por una Para ir Pues respondiendo todo ¿Verdad? Y como les digo Igual si tienen su pregunta Déjenla ahí En los comentarios Y Esta línea está costando un montón No están cayendo los colores Pero pues Ahí vamos a ir llegando Ok Vamos a pasar a la siguiente El siguiente comentario Ok Este comentario Esta pregunta es de Elvis Isai Dato curioso Él es el actual Poseedor Del récord nacional De 2x2 Single Lo rompió en su primera competencia Así que Es un niño que llegó Pues es nuevo En la Oficialmente Dentro de la Comunidad Speedcuber De El Salvador Y pues ya Llegó bastante fuerte Esperamos que Siga avanzando Y que siga mejorando Así que Elvis nos dice ¿Cuál categoría quisieras Que agregaran A la WCA? ¿O qué modalidad de resolución? Sinceramente No Ya son un montón De categorías No No veo Otro 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 tipo De Puzzle Que sea Que agreguen algo nuevo Y Sinceramente Ahorita creo que no agregaría nada Había una idea No recuerdo si se habló En En redes sociales O En la WCA Creo que Que fue más que todo En redes sociales De ser una especie De speedline Que Tener un límite De 10 minutos Y ver cuántos Cubos podías resolver A ciegas En esos 10 minutos Y esa me pareció Una idea interesante Porque Se limita El tiempo De lo que se va a necesitar Para Invertirle a ese evento A esa categoría Y Pues te cambia Completamente Lo El formato De lo que sería De lo que sería La resolución a ciegas ¿Verdad? Porque bueno Por ejemplo Multi blind Tenemos que Por cada cubo Que hacemos Tenemos 10 minutos Entonces Si ustedes Quieren intentar Hacer Digamos 3 cubos Tienen 30 minutos Y A ver Está costando Un montón Esta línea Entonces Bueno Si hay un límite De una hora Para Para multi blind O sea Si hacen 6 cubos Ya tienen Un tiempo límite De De una hora Y luego Si ya son 7 Ya no No es que le vamos A otros 10 minutos Porque antes Si había Podía hacerse eso Que Podían tardarse El tiempo Que quisieran Entonces Era un descontrol Entonces Se limitó A una hora Por evento Y ahora Si tenemos Esta otra categoría Sería como que Distinto Porque Tienes que Meter los 10 Bueno Los cubos Que intentes hacer En esos 10 minutos No es como algo Que quisiera Que esté Pero es como Que las ideas Más interesantes Que se han presentado Que yo creo Que sería algo distinto Por lo demás No agregaría Ningún otro Ya viéndolo Desde el punto Organizacional Y Del legado Es como que Por ejemplo Si se está organizando Una competencia nacional Lo ideal Es que estén Todas las categorías Disponibles Y Pues teniendo Otro evento más Se Se alarga el tiempo Entonces Puede hacerse Pero Es tiempo extra Y pues todo eso Tiene que tomarse en cuenta Más ahora que estamos Bueno pues Por las medidas De De bioseguridad Lo que se está haciendo Es que se recomienda Y bueno pues Creo que tal vez Alguno ya se dio cuenta Que estoy haciendo La línea Que no era Pero bueno Sigamos La WCA Recomienda Que Que se usen Competidores fijos ¿Qué significa esto? Por una competencia La mayoría de categorías Tienen Cinco intentos En los que ustedes Resuelven los cinco intentos Quita el mejor Y el peor tiempo Y se saca el promedio De los tres que quedan Y ese es el promedio Que los representa Para Pues para Ya sea Pasar a la siguiente ronda O ganar Entonces Para la optimización Del tiempo Lo que se había hecho Toda la vida Con las competencias Es que El competidor Hacía un Cubo Se llamaba Hacía su resolución El cubo Tiene que regresar A la mesa de mezclas Para que Pues Lo mezclen Con un algoritmo Definido Y en lo que Su cubo Se estaba Desarmando Había ya Otro cubo Esperando Para que este otro competidor Aprovechara ese tiempo Y resolvía el cubo Entonces Pues se aprovechaba Mejor el tiempo Ahora es algo Que no se recomienda Ahora Ahora nos Recomiendan Que hagamos Estaciones fijas Lo que significa Que el mismo competidor Va a hacer Sus cinco intentos Y luego que termine Sus cinco intentos Pues Se hace El protocolo De bioseguridad Limpiar la estación Y Pues que todo sea Lo más seguro posible Me está frustrando Un poco Que esta línea No se vaya armando Tan fácil Como antes Y Pues eso toma tiempo ¿Verdad? El hecho de De tener que Que tener competidores fijos Toma más tiempo Y Ay que estresante Toma más tiempo Entonces Agregarle otra categoría Aparte de las que ya están Que son un montón Sí complicaría Un poquitito Las cosas Y aparte de eso Hay que Tomar en cuenta Crear regulaciones Para ese otro evento Entonces no es tan fácil Sinceramente No creo que Que haya algo Que realmente Me interese Y me haga pensar Pero sería buena idea Agregarlo No No hay una Así que Ahora Creo que va a tocar Empezar a buscar Las piezas No están cayendo Como yo pensaba Y otra cosa Es que Cada que vamos avanzando Hay que ser más cuidadosos Con los movimientos Que se hacen Porque es más fácil Arruinar Algo que ya se tiene Bueno Voy a sacar Las piezas rojas De aquí arriba Puede ser Que alguna de estas Sea la buena Bueno Ahí ya bajamos Varias Entonces no Yo no agregaría Ninguna Por el momento No me interesaría Agregar ninguna Luego Siguiente pregunta Dice ¿Crees que los algoritmos Con Slice S están infravalorados? Para Método avanzado De Blind Para Tree Style Hay muchos algoritmos Que tienen S Ahora la forma De 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 cómo se Se sostiene el cubo Con La diferencia De Viendo y sin ver Es bastante grande Porque Pues ya estás Fijo En un En un Solo puesto Las rotaciones Son bien definidas Entonces Ahí sí se usa Bastante S Creo que no estoy En el nivel De De Speedcubing Como para decir Bueno Viendo Como para decir Si sería bueno Agregarlos Para Usarlos Para La resolución Pues normal De Viendo Entonces No sé Creo que Más de alguno Puede ser bueno ¿Cuál crees Que sea La siguiente Innovación En cubos? No tengo idea Ya los pueden Hacer más Livianos Pero Llevo un punto Que eso No es tan bueno Entonces Creo que En este punto Ya es una cuestión De gustos Entonces No sé Que Los Lo bueno Sería que Ya los Los cubos Que son Que se vaya Manteniendo la calidad Pero que los precios Vayan bajando Creo que Eso sería Lo ideal Y bueno Esta es la línea Que más ha gustado Así que Ya la tenemos Y como pueden ver Estaba siendo La que no era Entonces Bueno Tenemos esa Y vamos con este De aquí Innovación De cubos En 3x3 Creo que ya se está Llegando al límite De lo que se puede mejorar Por lo menos El cubo Que yo estoy Utilizando ahorita Es el Dayan Tenyon B2 O B3 No me acuerdo Con él Creo que es el B2 Y Lo que me gusta De este cubo Es que Sin desmontarlo Se puede ajustar Las tensiones Que tan Apretado O suelto Está Se puede ajustar 3 niveles Distintos De la fuerza Del imán Y que más Se puede hacer Yo creo que Esas son como Las cosas principales Entonces Siento que eso Es bastante Innovación Porque por ejemplo Bueno pues Cuando empezó Lo de los imanes Tocaba que Desmontarlos Desarmar Las piecitas Poner con pega Lo que a los imanes Entonces Eso es algo Que ya viene De fábrica ahora Que es una innovación Bastante buena Quizás el hecho De mejorar Y que sea más sencillo El sistema Para deshacer Esos ajustes Pero Por lo general 3x3 Creo que ya Ya está bastante Ya está bastante avanzado No se me ocurre Que más puede Pude innovarse En 3x3 Pues los cubos Antes no tenían Nada de corte De esquina Ahora sí lo tienen Entonces No sé qué Cuánto Corte extra quieren Te hace esa avaricia Y pues en otros Creo que Los Los cubos más grandes Lo que se puede hacer Es Tratar de ir reduciendo Lo más posible Los pops Más que todo En Bcubes Y pues eso Bueno Por lo menos Uno de los saltos Más grandes Que ha habido Es en Clock Antes se tenía Primeramente Solo el Rubik's Que era muy malo Y luego hicieron Y luego hicieron El Lingao Que era malo Pero eso era Un poquito mejor Y pues ya se Empezaban a hacer Pequeñas modificaciones Luego salió El Xingxiao Que ya era magnético Y pues en los cubos A todos le estamos Poniendo imanes Y fue un pequeño Paso adelante Pero no fue tanto Luego salió El Clock De Kiji Que Ahí si se vio Un cambio Bastante grande Y pues incluso Ya se rompió El récord mundial De Clock Hace poco Y se nota La diferencia En el En el equipo Que se Que se tiene disponible Entonces En 3x3 No veo mucha innovación En otros Creo que si puede haber Y eso Vamos a ver ¿Cuál crees A futuro Que será el límite De los World Records Más el de 3x3 Cuando Bueno Mencioné En el video anterior Que yo participé Con el récord mundial Que era Shotaro Makizumi Y en ese tiempo Bueno El récord que él hizo Era de 12 segundos Y Cuando participé Con él Me acuerdo Que estaba hablando Con un amigo De España Que yo decía Que yo esperaba Que para esa fecha Maki ya fuera Más rápido Y Y él me decía ¿Qué esperas Que haga sub 10 siempre? Y Pues se miraba Como algo imposible Pero Ya hay Personas en El Salvador Que son sub 10 Creo que Creo que el límite De promedio Está en Sub 5 Creo que es posible El límite De 5 Si no creo Que baje De 3 segundos Tendría que estar Que el cubo Casi que resuelto Para llegar A eso Creo que Igual En Big Cubes Es como que Donde hay más Más chance De reducir Los récords En Blind Es muy difícil Bajar en Blind Pero he visto Tiempos No oficiales Que son Por debajo Del World Record Entonces Creo que De Blind Puede bajar Tal vez Si alguien Tiene un Buen Scramble Tal vez Si se puede hacer Un Un Sub 15 Ahora En Big Cubes Creo que Lo que puede ayudar Es que Bueno Por lo menos Max Bueno Yo no soy nadie Para decirlo Porque Obviamente Max es mucho más Eficiente que yo Pero Creo que Puede mejorarse Si se Aplica muy bien El TPS El Turn Per Second Se puede Eso más eficiencia Se puede mejorar Bastante Bien Ok Algo que acabo De hacer Es esto Usé Las piezas De abajo Pero Si se fijan La línea Arriba Se movió Entonces Tengo que asegurarme De regresarla Para que no se arruine Entonces Ahí vamos Solo llevo ¿Qué? Tres líneas En 15 minutos Vamos Súper lento Pero bueno Hay que seguir Creo que también Es el hecho De que No estoy Inventando Lo que estoy Hablando Sino que Me toca pensar Las respuestas Así que Bueno Eso Van a seguir Bajando De 3x3 Creo que estamos Bien en el límite Pero quien sabe Fue bien triste Ver la Monkey League Y ver como Le fue bastante Mal a Félix No es que le fuera Mal pero Mati Timon Leo Son bestias Y bueno pues Siempre hay una generación Que viene Y destruye Lo que creíamos Que era Imposible Pasó bastante Con el Con el Récord De Multi Blind Todos teníamos A Mashko Como Un superhumano Y que era imposible Mejorar su récord Porque él Creo que eran 41 de 41 Y en ese tiempo La gente Lo más que hacía Creo que eran 20 Entonces Luego vinieron Y le ganaron Y Creo que Mashko Ya está como En quinto lugar Si no me equivoco No estoy seguro Igual puedo poner Aquí el screenshot Así que ahí va a estar Pero si Lo que creemos Ahorita es imposible Luego vienen Y lo rompen Lo rompe el primero Y luego el segundo Y Ya sé Entonces No sé Creo que El promedio Si va a ser Sub 5 El El tope Y Y De De Singles Y Y Bueno A Elvis Se le ocurrieron Más preguntas Y me escribió Whatsapp Y me dijo Si me ocurrieron Más preguntas Y vamos a ver Esas preguntas Ahí está Se le ocurrió Otra pregunta Dice Y es que Cómo fue difícil Para vos Cómo fue difícil Para vos Empezar con los cubos Cuando en estos años En El Salvador Era demasiado difícil Conseguir cubos Aparte del 3x3 Prácticamente Es una línea Se podían conseguir Si Incluso Yo tengo un video Les vamos a poner El link en la descripción De cómo hacer compras En línea ¿Por qué es importante Esto? Porque Pues como dice Elvis En ese tiempo Solo se podía comprar En línea Cubos Mi primer cubo Lo mencioné En el video anterior Pues lo encontré Mi papá Andaba un cubo En su carro En ese tiempo Él tenía el cubo En el carro Porque Había una empresa De fotografía Se llamaba RAF Ellos venían cámaras Y regalaban fotos Ellos trajeron unos cubos Que obviamente Eran malos Pero ellos decían Juega con el original Costaban 2 dólares Y Pues Eran un poquito mejores Que los que se pueden encontrar En la calle Pero igual No dejaban de ser malos Entonces Esos fueron Mis primeros cubos El problema De estos cubos Es que Los stickers Eran bastante malos Entonces Si le dabas mucho Se caían muy rápido Y pues se quedaba sin cubo ¿Qué tocaba hacer? Yo llegué a pintar cubos Con esmaltes de uña Llegué a poner tirro Y pintaba con colores Y con crayola Compraba papel de colores Y lo pegaba con pega Y pues eventualmente RAF dejó de vender cubos Y ya no estaban esos disponibles Se arruinaron todos los cubos Que tenía Y Recuerdo que por Un muy buen tiempo Por bastante tiempo Mi main fue Un cubo de Spiderman Entonces De esos que Son como que Que tienen fotos Entonces Ese era mi main Un cubo de Spiderman ¿Qué le pasó a ese cubo? Me gustaba bastante No era tan malo Se movía bien Estaba en esta etapa De la vida En la que No tenés la mejor relación Con tus hermanos Y Por alguna razón Maldad Mi hermano decidió Y pensó que era divertido Poner el cubo debajo Del carro De la llanta Y Se quebró Así que Un F Por mi cubo de Spiderman Me acuerdo que salió para Bueno no sé si se salió Exactamente para ese tiempo Pero Tenía A Octopus Al doctor Octavio Salía Spiderman Salía Octavio No me acuerdo Quien más salía Pero Fue mi main Por un buen rato Ahora Mencionaba lo de Lo compro por internet Porque Pues llegó el punto Que Bueno Tuve la oportunidad De viajar a Estados Unidos Y ahí me compré Un 3x3 de Rubik's Que Pues para ese tiempo Comparar un cubo De 2 dólares Al Rubik Era Pues el cielo Tenía el mejor cubo Que había tocado en mi vida Ha tenido un Rubik También sabe que Que los stickers Son muy malos Entonces Puedes arruinar Los stickers Y Que tocaba hacer Lo de los tirros Lo de El esmalte Bueno Esto que estoy haciendo Ahorita Es un como Conmutador Ya más adelante Voy a explicar mejor eso Y Bueno Pues como Realmente Quedaban muy malos Con esto De De pintarlos O de ponerles papelitos Me di la misión De comprar Por internet Y dije Bueno Necesito Que este cubo Se vea bien Y Había una página Que se llamaba CubeSmith Creo que ya no existe Estaba Si no me equivoco En California Y Ellos Vendían eso Vendían stickers Entonces Obviamente Nunca había comprado Por internet No tenía más Más de 15 16 años Y Obviamente Tenía miedo De que me estafaran Y que la cosa Y que los stickers No vinieran Entonces Me acuerdo que compré Un juego de stickers Solo uno Me costaba Creo que 1.50 El juego Y Creo que 1.50 El envío Pero Pues Si vinieron Entonces Fue como que Ok Esto de comprar Por internet Funciona Y No me estafaron Entonces Ah Compré un montón En CubeSmith Incluso Vendían aretes Y Pues había una chica Que me gustaba Y pues Estábamos como que Entre sí Y que no Y Le compré unos aritos De cubo No sé si todavía Los tendrá Y no creo que Esté viendo este video Pero Si los está viendo Y si lo ve Un saludo Hola A ver Que otra pregunta Si Solo se podía conseguir En línea Era lo que había Y había que Rebuscarse Incluso Bueno En ese tiempo No existía Lubricante Para cubos Específicamente Para cubos Entonces Se inventaba De todo Se usaba Vaselina Se usaba Talco La mejor opción Era el spray De silicón CRC O CFC Y era bastante bueno Cuando lo descubrí Fue como que Porque incluso Los cubos De dólar Del mercado Quedaban relativamente bien Entonces Pues eso Y así fue Un poquito De Cómo fue Conseguir cubos En ese tiempo También mencioné Que estaba En un foro De España Que se llamaba Rubicas Y pues hice Muy buenos amigos De repente Hablaba de esta situación Con un amigo Y me dijo Yo tengo un par De cubos ahí Que no uso Me dijo Dame tu dirección Y pues se la di Y me mandó Un paquete de cubos Ahí tuve mi primer Megamix Me mandó Un barril Me mandó Unos llaveros Dos por dos Y no recuerdo Qué más Pero Buena onda Creo que Eso es algo Que es bastante Común En la comunidad Speedcubing Que te regalen Cubos Entre nosotros Nos regalamos Cubos Tres minutos Estoy un poquito Decepcionado Del progreso De este episodio Pensé que iba a llegar Un poquito más Lejos Planeaba terminarlo Pero No se pudo Faltan cuatro líneas Y me quedan Tres minutos No creo que termine Esta línea Ahora Por aquello De No sé De la ansiedad Ansiedad Creo que Creo que me voy a pasar De los 30 minutos Pero si Quiero terminar Por lo menos Esta otra línea Estamos en modo Concentración Muy bien Se siente bastante bien Cuando aparece una pieza Que Que así va Dos minutos Bueno pues La última vez Que irme uno de estos Hace muchos años Y No recordaba Que fuera tan frustrante ¿Qué les puedo decir? Ah bueno Como me puse a investigar De esto Del cubo más grande Mencionaba Greg Que Te daría más de 300 horas En armar su 33x33 Si es que era 33x33 No recuerdo Pero Ahí pueden ver Como que la diferencia De De tamaños Este creo que Me va a tardar 7 Y En ese son 33 Bueno perdón 300 Eso dijo Greg Pero no sé Y bueno Por lo menos Este cubo Como es virtual No se atasca Y Fijo ese El de Greg Si Porque son demasiadas piezas No se atasca Porque son personas Pero siahan No se atasca No se atasca El de Greg No se atasca Lo bueno llevamos una hora en esto y no llevo ni un centro lo que realmente sí me preocupa un poquito porque no sé cuánto voy a tardar en total me falta una pieza no sé si a mejor idea buscarla que necesito que esté en la tercera fila en la cuarta fila qué difícil a ver sí bueno una hora un minuto 58 segundos una hora dos minutos bueno pues veamos rápidamente faltan tres líneas del 20x20 bueno del primer centro del 20x20 tendría que terminarlo la otra fijo si no pues si me decepcionaría mucho de mí mismo pues hoy incluso está sudando bueno gracias por su tiempo gracias por acompañar en este viaje de resolver el cubo 20x20 dejen su comentario de preguntas para el siguiente video y les comenté que tengo un video de cómo comprar en línea se los dejo aquí por si quieren aprender a comprar en línea también tengo un video acerca de cómo hacer para que para no pagar cuando van a comprar en línea y fijo van a usar una tarjeta de crédito o débito entonces si usan una de crédito este video les va a servir para no pagar intereses sobre esas compras así que pues vean esos dos videos suscríbanse denle like si les gustó y nada más gracias chao 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 Gracias.